Vaya payaso el Pruku este, ¿eh? ¿Qué tía que hace aquí abriéndome...? Ya me quiere picar. Como pique un arma, te cagas. Ahí. Se acabó, ¿eh? Vale, y la botica que hay aquí es la de Pruku. Que se ha quedado, ¿eh? Una... 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 Venga, disparame, disparame, disparame bien disparado. ¡Que me das la botica! Tu chico no te entra de nada, ¿o qué? Vale, toma, toma, toma. Vale, dame, dame, dame. Toma, toma. Que me miran la cara bonita, ¿o qué? Hay tripulcas, ¿eh? Las tripulcas, mira. Igual les tengo que enseñar yo cómo funcionan. Pues... Están en... en la... ...jeranga. En la jeranga, sí. Ojo, que era Pruku todo decidido. Que puede salir mal. Hay gente también en la roja, a la izquierda, ¿eh, Pruku? Ten cuidado. Vale. Hay más gente por el jaranguero. De la izquierda. Te la acabo de decir a la izquierda, culo. De la derecha, derecha. De la derecha, derecha. De la derecha. De la derecha. De la derecha. ¡Oh, tiró uno, eh! Otro casco. A ver, tú, malo. Yo he dado más a luzco... He dado más a luzco que apuntando. Cómo controlo mi vida absolutamente para saber cuánto puedo dejarle que me dé y cuánto no, eh. Toma la otra botica, anda. Sí, anda, por favor. Jajaja. A ver, tú. He ido con la escala ahí de sobrado. Lo he puesto, vamos. Para mí, para mí. Que esa cara tiene vida. Y para ti. ¿De los juegos o para mí? Eh, eh, eh. Reparte algo, ¿no? Tienes vida. Tienes vida. Hay salud, ¿no? Por lo menos. Hijo de puta. ¿Hace todo? Hace todo la salud. Salud y Forza. Forza... Forza Alcanut. Y Forza. Alcanut. Forza Alcanut. ¿Qué? ¿Qué? No te creas que sé yo mucho lo que es Alcanut. Es el fusil verde, si inventaréis, hay aquí. Buf. Ya tengo la escala. Vale, eh. ¿De qué color? ¿Chimo o no? Eh... Entonado. Eh, yo también. No. Ah, que estoy solitaria yo. Es verdad, la mía... La mía es... Es moradita, ¿no? Mmm... Sí. Juega más anterioridad ahí un poco, ¿puede ser? Me interjilla... Te he contado. Me interjilla si me has contado. Pero bueno. Ya sabes, ¿no? Dicimos que rompas las leyes, no las vallas. No se me da bien, eh. Como rompo lo que me da la gana. Como yo te rompo los hordientes. Vale. Es que una vez acabadas las vallas... Ahora robarme lechugas, ¿no? Claro, como esta vez he llegado tarde... Toma por culo. Básicamente. Igual me cago en tu padre, ya te lo digo. Bueno. Vale. Vamos a salir. Vamos a la derecha. Vale. Le hago un tiro a uno. No le agarran a la uno. Se mueve por la izquierda. Por eso estará. Uno al suelo. Saca, saca, saca. 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 Otro. Saca. 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 Voy a rematar. Que quiero la toque. Para el CP pues ya voséis. Si la más me falta. Ya te doy. No se mueve, tío. Muy bien. Bien rotos. Eh, ¿volveos a esta casa? Sí. Nadie tiene un escudo, ¿no? Tengo un cara de escudo. Tengo un cara de subnormal. Pero bueno, he preguntado por si tenías un escudo. Pero de escudo no. Ya tengo minis. Sí. Pues ahí he dejado uno abajo. ¿Un mini? Sí. Un escudo. Un mini, un mini. Un escudo que me voy a dejar. No me lo voy a echar. ¿Qué porro? Un mini. Un minis. ¿Qué necesitas? ¿Cuántas ganas de AP tienes? 6. Vamos. Quince men. Bueno, ¿cómo nos cae encima esto? En el objeto A mí me vendría un frango Yo tengo uno Son los loritos de que hacen Tengo una misión con frango Vale, pues yo le fallo las tres balas, si te parece bien Tengo que matar a uno Yo si tienes una misión te lo doy, pero dame algo que me llene el hueco Hay clic a un tron Uy Te llevo un Willy si quieres No, toma Lo voy a dar hasta la pena Iba a darte su fusil Joder, tío, muchas cosas quieres tú, eh Es que no muchas No Tú, ¿qué estás haciendo? Al punto Al punto Al punto, chiquets Ostras, me he jugado Chimo le ayudo Es que es puta Sí Te ha rollo Golbo Por ti Hay un Pepo y un escudo Joder, el Pepo es mío, por favor Lo tiene Bruku, ya hay un escudo Va, que le da el frango tirador a Chimo No, el Pepo, Bruku Que no, tío Qué buena, tío Igual Esos dos salen Vale, desde aquí ¿Dónde está el puto escudo? Arriba ¿Dónde ha construido Bruku? No, no lo ha quedado No lo ha quedado Vale, vale, vale Pongo al punto, anda Vale Vale Esa es buena Esa es buena Joder, tu tronco a mi Pepo Hijo de puta el Bruku, eh Yo, jacar, eh, no Nada, lo he pillado yo Mira, y el pupillo es un frango tirador que tampoco te ha dicho nada, Chimo Cuando le ha dicho que lo necesitaba No, yo no llevo ningún frango tirador Pues te lo he visto en la mano No crees conflictos Te lo he visto ¿Valas de Franco? ¿Valas de Franco? Ten Bueno, utilizo más que nada Pues no tengo Eso es que utiliza Ah, la verdad que a mi me pareció verle un frango, te lo digo de verdad, pero igual no tiene Eh, Chimo, no tengo nada Pero Chimo, si vengo a darte balas, ¿para qué me cierras? Ah No, otra vía Valiente hijo de puta Chimo, eh ¿Has encendido materiales? Yo Madera, pero es para mi Yo tengo de sobra, Bruku Tengo una de más ¿Han pedido un... Módico... Pepo precio? No, no quiero Una balita, a ver Si me la deja, hay uno que tiene que estar en la bala Pues vamos, cuidado que dispara Ya ¿De dónde estamos nosotros? De nosotros Ah, sí, mira Sí, los dos menos Voy a ir por el total para pegarme a dos por donde una Vale, pues Que se mantengan ahí Me voy a cambiar de vuelta a esto Has acabado igual, tío No suelo No suelo ¡Haca! ¡Haca! ¡Punto! Bueno... Se ha quedado el hombro Si, para lo mejor El falco no me duele ni una Se ha quedado milis aquí, eh Eh, meteros para el punto que van a venir a por nosotros Metemos una Hay uno que está en la pierna 140 Yo me estoy curando Un segundo La gran pista Ocho, me enceba, por favor No hay ninguna, tío ¿Puedo bien recordar dónde está la gente? Que no me ha entrado Eh, Haca, ¿tienes materiales? 145 Sí, toma, anda Vamos a dejarnos de tontería Uy, perdón, te da pocos Toma, toma, toma Y si tienes balas de... De Pepo... ¿Cuántas tienes? Dos balas Toma Tampoco te puedo dar mucho más si yo también no lo sabes Hay gente a la izquierda Y a la derecha Pero me va por estos, ¿no? Sí, sí No, ni va a dar Vale ¡Hay otro! Me mata, macho Vale, he vuelto Vale, pero estaba este, eh Una guita, por favor, antes de que me rematen ¡Ostras! Hay otro Joder, que hay otro tío aquí, hijo de puta Está en el suelo La que tiene compis Hay otro en la roca, en la roca Hay otro en la roca Hay otro en el tío Es aquí No me deja construir Uh Bruku no te eches hacia adelante Bruku no te eches hacia adelante Bruku Conserva, que no estamos Por favor Si remato Si remato Me cuenta La puta madre Déjame rematar Vale, mejor me ha contado No creo que te cuente, pero vamos No, 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 no A terminar en prueba Ah, le he metido un tiro a la cabeza, eh Me estoy curando yo, eh Dime que no me muero ¡Por favor! Buah Yo tengo poca vida, eh No puedo Ya está, no, no Yo estoy muerto A tomar ¿Cómo me ha dado? Bruku, todo en ti Entiendo Bruku, no utilizas el bebo Bruku, solo queda este hombre Tú puedes Me quedamos en ti He caído He caído Ay, la mía He hecho una mano a Chimu Si puedes Uff, qué mala pinta Está feo esto, eh Jeje Muy feo Yo pensaba Cuando Bruku se ha tirado Digo, se suicida Como no he visto 5 días Me he callado, pero vamos ¡Uy, guau! Pero bueno Bruku Pero bueno ¡Ay! Jeje Vaya tensión, eh Ya hemos pido Jeje